Música Visualizar más allá del horizonte es apoyar el desarrollo de un país, trabajar con responsabilidad, respetar el medio ambiente, intervenir los riesgos y peligros para dar seguridad y bienestar a nuestros colaboradores en el ejercicio del trabajo, estar a la vanguardia en la estructura tecnológica y contar con profesionales altamente calificados. Esta es la visión de Sonacol SAS, que hace parte del grupo LHS. Sus colaboradores, comprometidos con los valores de la compañía, la han posicionado como una empresa sólida y confiable para el desarrollo de proyectos de alto impacto para la sociedad. Somos Sonacol SAS. Nos dedicamos a la construcción de obras civiles y arquitectónicas. Música La excelencia y el compromiso en el desarrollo de nuestras actividades han permitido que elevemos los estándares de calidad constantemente para lograr la satisfacción de nuestros clientes, aumentar la rentabilidad de la empresa y contribuir con el desarrollo productivo de cada región en donde ejecutamos nuestro trabajo. Para nosotros es muy importante mantener la calidad en los procesos. También lo es el compromiso con el país. Por eso desarrollamos diferentes programas que promueven el bienestar integral de las comunidades. Optimizamos permanentemente nuestros procesos en el manejo de los recursos naturales, la manipulación y disposición de residuos, logrando actividades más amigables con el medio ambiente, reconociendo una visión responsable con el entorno. Nuestro objetivo es consolidarnos como una empresa líder en la construcción de obras civiles y arquitectónicas. Entre nuestras líneas de negocios se encuentran la construcción, rehabilitación y mejoramiento de vías, puentes e intersecciones viales, líneas férreas y túneles. Por eso contamos con infraestructura tecnológica de punta. Pero es nuestro talento humano, que está en constante aprendizaje, que trabaja en equipo y asume sus responsabilidades con compromiso, quien ha llevado a la empresa por el camino de la perfección. ¡Visualizamos más allá de nuestro sorte! A lo largo de esta década de trabajo, hemos alcanzado nuestro actual conocimiento, logrando una calidad excepcional en el desarrollo de nuestras actividades. Por esta razón, nos hemos hecho acreedores a distintas certificaciones y calificaciones que nos permiten garantizar nuestros trabajos bajo las normas de calidad ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001 y RUG. Ha sido en cada una de estas labores en donde nos hemos destacado y en donde nos proyectamos. Esto es lo que mejor sabemos hacer. brindar calidad, cumplimiento y desarrollo a un país que va en vía de un futuro prometedor. Esta es la visión y el trabajo de Sonacol SAS, una empresa del grupo empresarial LHS. Nuestros ojos y nuestros pasos están dirigidos a un lugar más allá del horizonte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!